Salvador Nacerrala, presidente del Partido Anticorrupción y ahora designado candidato presidencial por la Alianza de la Oposición en Honduras, confirmó que la unidad opositora tiene las de ganarle a Juan Orlando Hernández, actual presidente y también candidato a la reelección. Así que estamos en el trabajo de unificar nuestra candidatura y unificar a las tres fuerzas políticas para obtener el triunfo, que es lo más probable ya que las encuestas después de esta unificación andan arriba del 75% de nuestra alianza contra apenas un 9% del actual presidente de la República y un 8% del Partido Liberal, que es el otro partido tradicional aquí en Honduras. La reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la economía formarán parte de su propuesta de gobierno. Mira, ese millón y medio de personas casi hondureños que está allá en Estados Unidos se ha ido porque no encuentra trabajo. En la medida que nosotros, que vamos a incentivar la inversión apoyando al pequeño y mediano empresario y además al gran empresario, tanto nacional como extranjero, vamos a disminuirle un impuesto confiscatorio que metió este gobierno de 1.5% sobre el volumen de ventas, lo vamos a eliminar, vamos a reducir el impuesto sobre ventas de un 15 a un 12%, entre otras cosas, para incentivar la producción y que se genere empleo. En la medida que tú generas empleo, la gente no emigra a los Estados Unidos. La mayor parte de la gente se ha ido a Estados Unidos porque no encuentra cómo subsistir. Y para subsistir, en Honduras, en este momento, de las pocas formas que hay, ya que no existe la oportunidad de emplearse, es a través de la delincuencia. Narrala confesó que estará de gira por cada rincón del país para llevarles a los hondureños la propuesta de lo que sería el gobierno de la unidad.